Enfermería dermoestética, una realidad imparable. Este es el título de la jornada organizada por la Sociedad Española de la Imagen Corporal, SEIC. La enfermería dermoestética tiene una serie de técnicas que poco a poco las enfermeras han ido asumiendo, incorporando a su labor diaria. Entendemos que es una vía nueva de desarrollo muy importante para la enfermería, por lo tanto son puestos de trabajo, y entendemos que todo aquello que puede hacer una enfermera en los cuidados de la piel, pues hay que potenciarlo. La dermoestética no solo se realiza en el ámbito privado, sino también, aunque en menor medida, en centros públicos. La mayor parte del ámbito dermoestético se orienta hacia el sector privado, ya sea bien en clínicas privadas, en la enfermería puede trabajar de forma, pues en un equipo multidisciplinar, como en un quirófano, igual también en seguridad social, en cirugía estética, en un quirófano. Podemos hablar de una especie de desarrollo también de, por ejemplo, el tema de la micropigmentación en personas que han tenido un cáncer de mama, que actualmente en algunos hospitales públicos los está haciendo también enfermería. Por lo tanto, la enfermería en todos esos campos está tanto presente en lo público como en lo privado. La enfermería dermoestética, aunque todavía no es oficialmente una especialidad, es ya hoy una realidad en auge en el ámbito sanitario. Poco a poco estamos consiguiendo que tenga una representación importante dentro de nuestra sociedad. Más del 90% de los profesionales de enfermería dermoestética de España son miembros de la Asociación Nacional de Enfermería Dermoestética, creada en 2014 y que en la actualidad integra a cerca de 400 asociados. Esta asociación se fundó con el objetivo de reunir a todos los profesionales enfermeros que en cierto momento estaban dedicándose a los cuidados de la imagen, de la piel, de la salud integral del individuo en este ámbito, pero que estaban un poco sin guía, sin reunirnos, estamos un poco cada uno funcionando de forma independiente por separado. La enfermería dermoestética tiene un campo de actuación muy amplio. Es una especialidad con muchísimo potencial y que yo creo que da a la enfermería la oportunidad de empoderarse en el sector y de ser dueña de dirigir su camino en la dermoestética. Enfermería dermoestética, una profesión con gran proyección de futuro.